Olevación Este con disparo le va a costar un poco esa parte Se va ¿Listo? Si Oh 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 ¿Listo? Está bueno lo hace ¿Qué pasó? ¿Bailout? Yo con el árbol Es que yo me encontré con el árbol caído enfrente Antes de la vista pasaba por la un lado, ¿no? Si vos seguís para allá, eh Si, tiene toda la vista Pero un poquito, Pablito No No Dale De los tragos en invierno Oh que maravilla, bolón Impresionante Fue de altísimo nivel Uh Uh La cagó Esquisito Esquisito Increíble Lo mejor es que seguimos bajando Cresta Por supuesto Por supuesto, tenía que... Yo y mi... Yo y mi bokota No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Igual queda, güey. Oh, oh, oh Ah, mucho mejor Se le agotar, Pablo, cabrón Esperemos Esperemos